Correos, presidente, el señor Feijóo, gran experiencia en la materia. Han colonizado todo, pero hay algo que no han podido colonizar, que son las urnas. Y por eso el Partido Popular gana todas las elecciones que se convocan en España. Efectivamente, ustedes ganaron las elecciones europeas y también las generales. Y hay dos pruebas irrefutables de ello. Que ganaron ustedes las generales no cabe ninguna duda. Eso demuestra que usted hace preguntas como oposición y yo respondo como ministro del Gobierno de España. Pero hay una segunda prueba irrefutable de que ustedes ganaron las generales. Yo les vi bailar el día 23 de julio en Génova 13. Es verdad que algunos no muy convencidos, pero estaban ustedes bailando aquella noche porque sabían perfectamente que era imposible que el Partido Popular pudiera gobernar España porque 12 millones y medio de españoles dijeron no a la coalición del Partido Popular y Vox y 11 millones de españoles dijeron sí al Partido Popular y a Vox. Un millón y medio más de españoles que quisieron que este Gobierno hoy ejerza estas competencias. Son sus representantes legítimos en el Congreso los que deciden la investidura, a quién se la conceden y a quién no. ¿Qué institución les queda por invadir en España? Cuando el nombramiento es de un Gobierno de derechas y es una persona conservadora, son nombramientos impecables e institucionalmente intachables. Pero que, sin embargo, cuando son personas progresistas y de izquierdas quienes lideran las instituciones, a usted le parece una anormalidad institucional. Pues mire, le tengo que decir que esto, España, se llama democracia y que cuando hay un Gobierno progresista nombra a personas progresistas y cuando la democracia y los ciudadanos quieren que haya un Gobierno de derechas como ustedes cuando han gobernado o cuando gobiernen con la ultraderecha, entonces ustedes nombrarán a personas de derechas y de ultraderecha para los puestos y será perfectamente democrático. Tribunal Constitucional Partido Socialista Consejo de Estado Partido Socialista Tribunal de Cuentas Partido Socialista Fiscal General del Estado Partido Socialista CNI Partido Socialista Radiotelevisión Española Partido Socialista CIS Partido Socialista SEPI Partido Socialista ¿Les parece poco, señorías? Sigo. Patrimonio Nacional Partido Socialista Red Eléctrica Española Partido Socialista Renfe Partido Socialista EFE Partido Socialista Correos Partido Socialista AENA Partido Socialista Paradores de Turismo Partido Socialista Señor Ministro, no ha acabado. Seguimos para bingo. Loterías y apuestas del Estado Partido Socialista Enagás Partido Socialista Hipódromo de la Zarzuela Partido Socialista Embajada de la ONU Partido Socialista Embajada de la UNESCO Partido Socialista Embajada de la OCDE Partido Socialista Hace usted un listado interminable De organismos, instituciones, etc. Asumo que cuando gobernaba el Partido Popular No era gente de derechas Los que estaban en esas instituciones No, no estaban. Le voy a dar algún ejemplo Le voy a dar algún ejemplo en el tiempo que me queda Tribunal Constitucional, presidente, un militante del PP Consejo de Estado, presidente, un ministro del PP Tribunal de Cuentas, presidenta, un ministro del PP Sepi, presidente, un diputado del PP Comisión Nacional del Mercado de Valores Presidente, un diputado del PP Correos, presidente, el señor Feijó Gran experiencia en la materia Y Embajada en Londres, Federico Trillo Señor Silván Muchas gracias por la pregunta Aplausos